Peppa y agua para la seca, no hay mundo de patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca, no hay mundo de patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca, no hay mundo de patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca, no hay patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca, no hay patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca, no hay patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca, no hay patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca, no hay patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca, no hay patillas en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Usted sabía que yo vivo en la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va a tener la vida Jodiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Cielo